A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este 3 de enero del 2024. Sano y salvo Encuentran a senderista desaparecido en la tigra. El presidente de México confirma el secuestro de 31 migrantes en la frontera con Estados Unidos. Estados Unidos exige a Daniel Ortega que libere inmediatamente al obispo Rolando Álvarez. Capturan a El Tato, gatillero de la pandilla 18 en Chamelecón. Gracias por mantenerse informado con nosotros. Nos vemos mañana.